A las 11 y 11 con 11 grados, todo 11 live. Vamos, arrancamos con los arianos. Y el numerólogo que les desea esto para hoy, 233331. Salud mal, amor bien, viajes bien, sexo mal, dinero bien. Redes sociales para los arianos, la palabra clave. Vamos, Tauro, 02-7730. Salud, viaje, sexo y dinero, luz verde, sin amor, palabra clave, despertador. Sigue el signo de Géminis, 648067. Dupla salud y amor para abajo, pero repuntan en viajes, sexo y dinero, café. Vamos ahora al signo cáncer, 963790. Salud, sexo y dinero, abajo, amor y viajes, arriba. Palabra clave, baño. ¿Qué sigue? Sigue la palabra para Leo, que es desayuno. 720576. Salud, amor y sexo bien, viajes y dinero, pulgar para abajo. Nos vamos ahora al signo Virgo, 44-5501. Solo plata hoy, el resto, luz, red. Transporte es la palabra clave para ellos. ¿Qué sigue? Sigue, Libra, 11-09-70. Salud bien, amor mal, viajes bien, sexo bien y dinero mal. La palabra estudio. Sigue Scorpio, 41-63-79. Salud y sexo mal, amor, viajes y dinero bien. Computadora. Vamos ahora a Sagitario, 65-07-19. Salud, sexo y dinero mal, amor y viajes bien. Teléfono es la palabra clave para Sagi. Siguen las cabritas, 65-76-37. Salud, sexo y dinero mal, amor y viajes bien. Inspiración es la palabra clave. Pasamos a Acuario Laguín, 98-71-39. No vas a viajar hoy, el resto tenés todo luz verde. ¿Y de dónde vas a ir un mar? A mi casa. Y bueno, belliza es la palabra clave. Y terminamos ahora sí con los vicianos, 0-1-76-37. Salud, viajes y sexo bien, amor y dinero mal, aire libre. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer la tandita.